Hiciste la maleta Por más que me pregunto, no encuentro la razón Hay que dolor, cara de arma sin Hay que dolor, sin una aplicación Hay que dolor Hay que dolor, hay que dolor Conmigo todo lo que mía Nada me faltaba, nada me faltaba Conmigo todo lo que mía Ya no tengo nada, ya no tengo nada He perdido por este mundo Sin saber a dónde como un panamundo Lo bailo, lo bailo, lo bailo Ya ha vuelto, ya ha vuelto Ya ha vuelto esa guitarra Si alguna vez te viera Por la calle pasar Hay que dolor Yo lo quiero pensar Hay que dolor Que no pase muy mal Hay que dolor Por más que me pregunto, no encuentro la razón Hay que dolor, para dejarme así Hay que dolor, sin una aplicación Hay que dolor 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 Conmigo todo lo que mía Nada me faltaba, nada me faltaba Conmigo todo lo que mía Ya no tengo nada, ya no tengo nada He perdido por este mundo Sin saber a dónde como un panamundo Lo bailo, lo bailo, lo bailo Lo bailo, lo bailo, lo bailo